En la emblemática parroquia de Guadalupe es una tradición las fiestas en honor del sagrado corazón de Jesús cuya imagen está a la izquierda del altar principal, celebración que terminaba con una peregrinación en recuerdo de la promesa que hicieron los viejos vallartenses en 1926 ante unas fuertes tormentas que pusieron en peligro la población y sus siembras. El párroco Roberto Cordero Robles informó que en esta ocasión por la pandemia del coronavirus se suspendieron la peregrinación, pero sacarán la imagen a pasear por las calles del centro y a las 7 de la tarde de este viernes 19 de junio celebrarán una solemne misa presidida por el obispo Luis Artemio Flores, pero de acuerdo al protocolo sanitario estará limitada la asistencia de feligreses. El día del sagrado corazón no va a haber peregrinación, pero pretendemos sacar en un carro alegórico el santísimo con una imagen del sagrado corazón, compartiéndolo en nuestras calles este juramento y con los que nos sigan en las redes sociales. Recordó el milagro de 1926 donde ante la amenaza del temporal se reunieron y en escrito acordaron dar un voto al sagrado corazón buscando su intercesión especial para que cesen las tormentas que además de lo peligroso para la población afectaban la economía. Aunque hacía poco se había elevado esta comunidad a municipio y cambiado el nombre a Puerto Vallarta, el histórico documento está fechado como Puerto Las Peñas a las 12 horas del 6 de enero de 1926 por el párroco Francisco Ayala y con notados pobladores como don Jesús Langarica, que fue el primer presidente del ayuntamiento y otros alcaldes declararon el día de la fiesta del sagrado corazón que se celebra en el mes de junio como fiesta principal del pueblo. Además ese día los patrones deberán darlo libre a sus mozos, empleados y campesinos para que asistan a esta fiesta y que deberán tratar como hermanos. Desde entonces se celebra con una peregrinación y misa donde se invita a los descendientes de quienes firmaron y de los pobladores del viejo Vallarta que vivieron este acontecimiento para no dejar morir esta tradición y compromiso. Hoy, casi 100 años después, ante el COVID-19 se renovará este juramento con nuevos firmantes para superar esta pandemia. Es una lista de 10 personas, todavía nos están confirmando, sí, pero es nomás para decirles es un ingeniero, es un deportista, es un doctor, es un niño, un joven de aquí de nuestra comunidad, es un sacerdote y ahorita no me acuerdo, un historiador, un hotelero, un empresario y así gente representativa. No podemos invitar a todos, ¿verdad? Pero queremos que por lo menos hay uno de medios de comunicación, una persona también, queremos que representen a la comunidad, que todos nos sintamos ahí involucrados. Esa es como la idea. Con imágenes de Carlos Castillo, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.